La Lucha Libre 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 Yo me traigo de Noriega, pero quédame si el hombre llegó. ¿Lo está hablando? Sí. ¿Qué le pasa a Noriega? Ya veo que el luchador sorpresa le tiene miedo al rebelde Noriega. Pues muy poco nos vamos a ver las caras aquí en este cuadrilátero. Porque acuérdese en algo. El que ríe último, ríe mejor. Y yo me voy a reír de todos ustedes. Yo quiero saber quién es el maldito Lucho de todos. Las cosas no se hacen así. Las cosas hay que hacerlas obviamente planeadas. Eso no es así. Tú quieres ver cómo se hacen las cosas. Sí, hermano. Aguérdeme en esa basura ahí. Aguérdeme lo maldita sea. 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 Viste cómo se hacen las cosas. ¡Maldito! ¡Cómo luchas conmigo hoy! ¡Maldita sea! Bueno, a mí no me gusta el chisme, pero me dijeron que Orlando Colón se embarró en sus pantalones porque tenía que venir a enfrentarse a Rey González y obviamente me he enterado que no he llegado a Ponce y por ética tengo que entonces darle un mensaje a cualquier luchador que esté en el camerino y que tenga tal vez o quiera la oportunidad de enfrentarse a Rey González aquí en Ponce digo, si tiene los pantalones, pero yo creo que no hay ninguno que quiere correrse, se echarse, maldita sea porque es que cada vez que Rey González suba con el látero, con cualquier luchador simplemente le doy a que mate y por lo que veo, nadie nadie quiere subir, así que lo siento por ustedes, pero yo voy a tomar la noche libre y me voy para el Hilton a darme buena vida señores, luego de la pausa Mr. Ratings, Rey González se enfrenta a parte de la artiguería pesada Lightning wow señores, quédense con la acción 100% garantizada de WWC ¡Gracias!